Que no hay que quedarse atrás, que el mundo exige este paso, el mundo somos nosotros, el mundo anda como andamos, la hacienda entró pa' caminar, el tropa entra al matadero, el de atrás que empuja e ignora, como que ha muerto el primero. Porque sé que en el amor no tiene lugar el tiempo, puedo beberte en un sueño para prenderme tu cuerpo, cuando pensé dónde estabas, como ansiaba hallar tu beso, cuando dejé de buscarte, te sentí junto a mi pecho. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, quiero andar, sin apuro, pero atento, para saber lo que pasa por afuera, por adentro. Solo fue ayer que lo discutimos, no tengo la decisión, solo caminemos juntos, ya hablará mi corazón. Un acorde en los sentidos, rienda suelta al sentimiento, el corazón, la razón, veleros de un mismo viento, pensar que puede ser más de lo que la vida entrega, si no hay nada que sembrar, seguro no habrá cosecha. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino, no sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. ¡Gracias!